¡Hey! ¡Buenos días minuteros! ¿Cómo estáis? Hoy un vídeo cortito, digo yo, porque he comprado dos cosas He ido esta mañana a las 8 a hacerme el análisis Y yo he tenido un análisis y mi marido otro Así que nos hemos ido juntitos con el perro y tal Y pues mira, no he fricandido los platos O sea, cogió, me he ido Y luego nos hemos ido por ahí a dar una vuelta Y hemos estado tomando algo Total que son las 2 de la tarde Y acabo de llegar Entonces, pues os quería explicar lo del gel Que pues siempre que cobro Vengo yo, os lo digo, para que sepáis Que es una aplicación que realmente paga Porque hay muchas aplicaciones que Pues sí, te dicen que te van a pagar Pero pues luego no te pagan Entonces que sepas que gel sí que paga Entonces en la caja de descripción os dejo el enlace Para que podáis ir y descargaros la aplicación Es totalmente gratuita Y tú la tienes en tu móvil Entonces normalmente te suelen hacer cashback O sea, te devuelven dinero de cosas no caras Sino de marcas, ¿vale? Te dicen pues hoy te damos 15 centimos Si compras pues una Coca-Cola de la marca Coca-Cola O el arroz de la marca SOS O la mayonesa de la marca Hellmann's, ¿vale? Entonces si tú estás acostumbrada Y compras esa marca Pues entonces ellos te devuelven 10 céntimos 15 céntimos, lo que sea Y se te va poniendo en el monedero Cuando tienes 20 euros Vas al cajero Como yo y doy Y pues los cobras Y hasta tardan 3 meses en pagarte Más o menos entre 2 y 3 meses Pero bueno, tampoco has hecho nada Lo único que tienes que hacer Es cuando llegas a casa Dices tú, uy mira compro un litro de leche Y ahí pone que si compro un litro de leche Me dan 10 céntimos Pues le hago una foto al ticket La subo y ya está Esto es lo que tienes que hacer Tienes que hacer nada más Y pues eso cuando llegas a 20 euros Te mandan un email Y te mandan un mensaje al móvil Entonces yo con ese mensaje Tienes que ir al cajero Al banco de Santander A un cajero de Santander Entonces a mí me pusieron uno aquí en el pueblo Pero no tiene lector de código QR Entonces me he tenido que ir hasta Vilanova Yo me he tenido que desplazar Hasta otro pueblo Pero si vivís en algún pueblo un poco grande Pues seguramente no tendréis ese problema Pero vaya, yo me he tenido que desplazar Y aquí sí, os lo pongo Que lo he hecho pues hace un par de horas Me he venido a Vilanova Para poder cobrar lo del health Voy allí donde está La cruz de la farmacia Pues allí, por allí está El banco de Santander Espero que tenga Código de ese lector de código QR Y pueda cobrar mis 20 pavos Pero que no merece la pena Porque, pues la gasolina ¿No? Bueno, no la pagas tú Operaciones con código QR Escanear Escanear ¿Dónde está el escáner? Por aquí arriba, ¿no? Que manda un código PIN Y le damos a aceptar Y ya tengo mis 20 euros O sea, así de fácil Es que es una aplicación súper sencilla Y que, pues eso Es totalmente gratuita Y tú no tienes que hacer nada Porque, pues, yo compro O sea, yo no compro en base a lo que pone Felt Yo compro lo que compro siempre Y luego vengo Abre la aplicación Y digo, oye, mira, he comprado PIN Y dice que me da 10 céntimos Pues a la cari Y entonces lo voy acumulando A ver, lo mismo tarda Porque, claro Como yo no suelo comprar marcas Pues entonces yo tiene que ser Cuando dice, pues eso 10 céntimos por una berenjena O tipo así, ¿no? Y por PIN Normalmente la del PIN Suele estar casi cada día Entonces, pues De 10 en 10 céntimos Oye, al final llegas a los 20 euros Yo tardo bastante En llegar a los 20 euros Pero bueno No haces nada, ¿verdad? Y, pues Después de un tiempo Te encuentras con los 20 euros Y ya te digo En navidades Sí que compré bastante No, sí En navidades Compré bastante De las cosas que ponía Y llegué a otros 20 pagos Que lo pedí en diciembre Entonces estará ya Al caer otros 20 euros O sea, que ahora por el morro Me encuentro yo con 40 pagos Después nos hemos ido por ahí Hemos estado en la vuelta En mi marido Tenía que ir a la óptica Hacerse unas gafas y tal Hemos estado por ahí toda la mañana Mi perro está derrotado Ha estado todo el rato Andando para arriba y para abajo Así que está ahora Súper cansado Está ahí en la terraza Tomando el sol con mi papá Porque hace muy buen día Esta mañana cuando salió a las 8 Hacía un frío impresionante De verdad Muchísimo frío Pero ahora ya está el sol fuera Pues al lado de la tarde Entonces ya está el sol fuera Y ya se está mejor Entonces pues he entrado en un cimon Porque se me rompió mi botella de agua Y yo no puedo estar Yo bebo muchísima agua Y no tengo ganas Cada vez que tengo sede Venir aquí Es lo malo que tienen las cosas de cristal Las de plástico, ¿verdad? Se caen y no pasa nada Pero las de cristal se caen y se rompen Entonces pues se me rompió Así que pues hoy que me ha acordado Digo, oye, me compro una mía Me compro esta que pone agua Obviamente Y bueno, tiene este cachito De silicona Así que espero que esto evite que se rompe Tiene esto como si fuera de madera y tal Y bueno, espero que esté bien de aquí de la goma Porque oye, hay algunas que las gomitas estas las tienen fatal Y como se vuelque la botella Se cae el agua Pero vaya No sé, cuatro pagos Me parece que me ha costado cuatro o cinco euros También porque pues es cristal He comprado unos pañuelitos Que ya los hemos abierto Uno diecinueve Y he comprado un paquete de balletas Por probar las del CIMAN Tengo bastantes Pero me gusta tener muchas balletas Entonces he probado las del Carrefour Las del Mercadona Las del DIA Las de todos los supermercados de Panací Y entonces digo Pues hoy voy a probar las del CIMAN Porque valen un euro veintinueve Pues tampoco está mal, ¿verdad? Entonces digo Para ver la diferencia con las de por aquí Ah, bien Pues de estas chiquitillas Porque a mí me gustan estas pequeñas Porque oye Eso de estrujarlas Las grandes yo no puedo Y claro Esto no es mármol Porque si es mármol Dices tú Pues me da igual Lo mojo y ya está No, no Es madera Entonces es mejor no tenerla superhúmeda Así que tienes que escurrir esto Lo máximo posible Las primeras que compren en el Mercadona Fueron las grandes Entonces tengo unas que son gigantescas Que eso para escurrirlo Cuesta la vida Entonces prefiero estas así Más chiquititas Que esto se escurre muy fácilmente Eso es lo que he comprado encima Y entonces luego me he ido Al Carrefour Entonces pues he comprado pan Porque así digo Ya no te Onda Le he cogido el especial tostadas Esto es la gente Que lo mueve de sitio Coño Yo lo he cogido de su sitio ¿Por qué lo mueve de su sitio? Si tú coges algo Y no es lo que tú quieres Coño Vuelvelo a poner en su sitio No lo pongas en otro sitio Porque ahora bien Una despistada como yo Que voy sin las gafas Y he cogido pan Especial tostadas Que no me gusta Porque es muy gordo Y además que será más caro Seguramente Os pondré el precio por aquí Normalmente el pan de molde Cuesta ahí Creo que la última vez Ya costaba 1,25 Os pondré por aquí A como está este especial tostadas Que sí Que para las tostadas Va muy bien Y si quieres hacer Tostadas francesas Si quieres hacer Torrijas y todo esto Pues sí Divino Pero coño Para los bocadillos no mola Y eso es porque la gente Lo mueve de su sitio Porque yo he ido a su sitio Y yo no he ido a comprar Pan especial tostadas Yo he ido al sitio Del pan De pan de molde normal Pero la gente Alguien la cogió Ha dicho Uy no lo quiero ya Ahora lo pongo aquí Pues no señora Vaya usted Y póngalo en su sitio En fin Una barrita de pan Ay señor Una tortilla A ellos les he cogido Una tortilla de patatas Con cebolla Ahí me he traído Un paquetito de estos Que es el que tienen ahí Porque a mí me gusta Hacerme una ensalada Con guisantes Atún Pimiento rojo Y todo eso Y entonces me gusta poner Una chisla de estas Las congelo Me dejo un paquetito Fuere Y los demás Me los congelo Entonces para una ensalada Normalmente yo me suelo Poner un paquetito Van cuatro paquetitos De estos Con cuatro palitos Cada uno Vale uno Carita y cinco Está bien Las hamburguesas Hamburguesas congeladas Ya os digo Hamburguesas de pollo Pero todavía me preguntaba A la gente Que de qué eran Son hamburguesas de pollo Pero son muy buenas Son súper finitas Y quedan en la tostadora Divinamente Vale 90 céntimos Y está donde los congelados Las galletas Que valen 55 céntimos Vale Son como las de Príncipe De Becquilar Pero A 55 céntimos Son galletas Mellenas Sabor chocolate Van 250 gramos No sé cuántas galletas van La próxima vez que lo abra Ya os la contaré Y pues eso Unas galletas Pues las típicas Pero a 55 céntimos Ahí he encontrado esto Digo Ah pues me lo voy a llevar Esto de súper económico Que son brochetas de por Brochetas de cerdo Es jamón de cerdo Pimiento Calabacín Cebolla Y tomate cherry Pero vaya El adobo debe de ser Porque quiere decir Que no tiene trocitos ni nada Vale O sea es la carne Que debe de estar adobado Con esa cosa Cocinar completamente Antes de su consumo Sí claro No me lo voy a comer crudo Entonces Pues no sé Tenía muy buena pinta Vale Valía 1,98 Digo me lo voy a llevar Si hago un arroz Si hago una fideua Incluso para esta noche Si quieres Pues lo pones con un huevo frito ¿Verdad? He tenido unos plátanos Bueno unas bananas Que pues normalmente Siempre traigo manzanas Pero vamos a cambiar un poco hoy Y vamos a traer Unas bananas enormes Que estaban A 1,09€ Creo que estaban Iba a coger mandarinas También que también estaban A 1,09€ Pero mira No sé porque al final Yo no las he cogido Entonces pues me he traído Las bananotas Esto Yo he encontrado esto Al 50% Esto vale 1,33€ Así que más ha salido Pues por unos 60 céntimos Que pues la verdad Es que no sé lo que es Yo he visto aquí Lo de los arándanos Digo pues esto será Por hojaldre Pero luego me he acordado Que hay varias Sí, más a hojaldre Luego está la pasta Filo, la pasta no sé qué ¿Sabes lo que quiero comprar? Papel de arroz Para hacer las empanadillas Esas Pero no sé dónde se compra Sí, ya lo sé En tiendas orientales Y tal Pero para mí no tengo Quiero decir que se comprará En otros sitios Aparte de los sitios De estos orientales Pero vale, que me he encontrado esto Que es con mantequilla Entonces Pues no sé Lo utilizaré para hacer Unos croissancitos O algo para mañana No lo sé Eso siempre está bien Nunca está de más Teñerlo A ver, me he comprado Como a ellos Les he comprado Un... Un ales Una tortilla con cebolla Yo me compré Unos garbanzos Con espinacas Estaban baratos A un euro Y poco Los botes Se han puesto ya carísimos Yo este lo compraba En la concha Y en el carro Lo había comprado yo A 75 céntimos Está el más... Bueno, el más barato este Pero si tú compras lo que a mi papá le gustaba El cocido madrileño La fabada Las cosas que son O sea, si las legumbres que son A la jardinera Con verduritas Esas sí Están a 1.10 Una cosa así Pero las que son a la riojana Con chorizo y tal De 1.60 para arriba Las albóndigas Que las había yo comprado A 90 céntimos Están a 1.70 Los callos Que los había yo también comprado A 1 euro Están a casi 2 pavos Las latas han subido mucho Excepto las quesodas Y con legumbres Entonces estos Son garbanzos con espinacas Que a mi me encantan las espinacas Y los garbanzos con espinacas también Y entonces pues esto Me lo voy a comer yo hoy Me apetecía Digo mira Así ya está hecho Y no lo tengo ¿Qué me voy? Que os dejo abajo Lo de la aplicación gel Pruébala No te cuesta nada Tú la tienes en el móvil Vas comprando Quiero decir que no tiene No tienes que llegar Pues tengo que llegar antes de un mes Porque si no se me va el dinero No Si tú tardas un año En llegar a los 20 Bueno Es que no has tenido que hacer nada Por no hacer nada Por tener la aplicación ahí guardadita Nada más que ir viendo los tickets Y oye Y al cabo del tiempo Te encuentras con 20 euros Pues está muy bien ¿Qué quieres que te diga? Es una aplicación buena Entonces yo os la recomiendo Os la pongo por aquí Y os la pongo en la canjita de descripción Para que podáis cogerla No quiero poner la calefacción todavía Pero ahora hace frío Pero no quiero poner la calefacción todavía Me parece un poco pronto A las 2 de la tarde Me voy a esperar hasta las 5 Pero ahorita hace frío Me voy Nos vemos mañana Os quiero mucho Bye ¡Suscríbete!